y gana la oportunidad de una videollamada con jimin si deseas poder ganar una videollamada para el lanzamiento de su nuevo álbum estos son algunos datos importantes para entrar a la rifa debes comprar tu álbum a través de weaver shop global del 22 de febrero a las 11 am hora coreana al 23 de marzo a las 23 59 hora coreana los álbumes que se compren fuera de este periodo no podrán entrar en el sorteo las personas que compren desde un disco podrán participar cada álbum cuenta como una oportunidad para poder participar sin embargo debes recordar que el álbum que participa es jimin solo álbum face set más face weaver's álbum versión es necesario comprar el set ya que el álbum que no viene en el set no participará dentro de la rifa es importante añadir tus datos de envío y contacto a la perfección ya que si quedas seleccionado será imposible cambiar los datos después por lo que podrás perder la videollamada y álbum si añadiste mal tus datos los datos que te pedirán son nombre completo fecha de nacimiento id de cacao tal y número telefónico después de comprar tu álbum a través del portal de weaver shop global dentro del periodo deberás completar los datos para ingresar a la rifa y ya estarás participando los detalles sobre cómo se realizarán las videollamadas en qué horario se compartirán después de anunciar a los ganadores y los ganadores de la videollamada con jimin serán anunciados el 27 de marzo a las 8 pm hora coreana las videollamadas se harán el 30 de marzo además todos los ganadores recibirán su álbum autografiado por jimin y el comentario de vi tiene a los fans confundidos el elenco deseo jeans tuvo una conferencia y cuando se acercaba a su fin el emce le preguntó a vi sobre la experiencia de trabajar con sus amigos en la vida real y él respondió yo no los consideraba mis amigos los consideré mis colegas y jefe durante el rodaje sus compañeros de reparto comenzaron a reírse en el fondo ante esta respuesta más tarde enfatizó cuán duro trabajaron todos para el programa y dijo todo lo que hicimos fue trabajar cuando el emce le pidió a cada invitado que comentara antes de despedirse vi miró directamente a la cámara y dijo que había recibido una vía intravenosa tres veces desde que regresó del rodaje y que este programa contiene su sangriento trabajo duro el comentario hizo que la gente a su alrededor se riera de nuevo algunos fans sintieron que vi hizo los comentarios medio en broma dado su típico tono de humor seco y cara de tatamig la reacción de sus compañeros de reparto también indicó que probablemente estaba bromeando pero algunos no estaban seguros si realmente bromeó sobre la parte de y o si era real y los fans elogian la seguridad entre comillas agresiva de nct dream después de que el grupo fuera acosado en el aeropuerto nct dream completó su gira japonesa con tres noches de conciertos en osaka y continuarán en otros lugares el 20 de febrero el grupo partió a japón regresando a corea incluida la próxima aparición de lleno en la semana de la moda en milán mientras tanto el grupo salía de japón y la multitud aunque estaba emocionada de verlos mantuvo la calma detrás de las barricadas lo que permitió que los miembros se despidieran una vez que el grupo llegó al aeropuerto de inchon parecía que las cosas permanecerían tranquilas similares a japón pero mientras el grupo se dirigía a la salida los fans intentaron acercarse al grupo convirtiendo la llegada en una situación de acoso y se puede ver a la seguridad intentando instruir a la multitud para que retroceda con pocos resultados la seguridad se vio mucho más agresiva en la protección de los artistas formando barricadas humanas para evitar que los fans se acercaran demasiado al grupo se puede ver al personal empujando a los fans hacia atrás incluso empujándolos lo suficiente como para que no tengan más remedio que moverse el grupo puede salir relativamente rápido aunque la multitud continúa empujando y empujando si bien la seguridad que trata los fans con dureza ha tenido previamente una tendencia con opiniones mixtas en city dream a menudo ha soportado terribles acosos en los aeropuertos chenley incluso habló después de que su madre estuvo involucrada en una situación de moving mientras visitaba su casa debido a esto los fans en línea han elogiado la seguridad por tomar medidas para mantener al grupo a salvo y yang wo jong de y se vuelve viral por un adorable error el 20 de febrero una publicación en una comunidad en línea se hizo viral en esta el autor publicó varios mensajes de yang wo jong a es tan divertido al principio pide que los fans entiendan si comete errores en la aplicación y luego comete una error de inmediato aparentemente ya no estaba familiarizado con la aplicación de mensajería se le puede ver pidiendo a los fans que entiendan si comete un error unis al principio comprendan si cometo errores todavía soy un novato en esta aplicación se puede ver a yang wo jong inmediatamente cometiendo un error porque pasaste la noche hablando conmigo tendrás un buen sueño buenas noches nos vemos de nuevo lol yang wo jong trató de enviar mensajes de texto con los apodos y sus fans lo que se hace escribiendo arroba tres veces aparentemente la idol también quería entregar su texto en tres mensajes separados lo que se hace escribiendo corchetes dobles los internautas adoraron al idol por cometer el lindo error muchos internautas elogiaron a yang wo jong por ser tan adorable algunos de los comentarios incluyen lol es tan linda ella es tan linda porque es tan linda eres tan linda qué lindo ella es tan linda tan lindo casi todos tenían que ver con lindo pero bueno tú qué opinas acerca de este lindo error si piensas que es lindo comenta lindo en los comentarios lindos y otro artículo dice que las supuestas pruebas que confirmaría la relación entre jungkook y lee yubi recordemos que en diciembre del 2021 salió a la luz el rumor que afirmaba que jungkook y la actriz lee yubi estaban saliendo las empresas lo negaron y hubieron varios medios y periodistas que afirmaron todo lo contrario a través de una colaboración hecha por un ex reportero de entretenimiento se pudo confirmar que los dos artistas estuvieron saliendo hasta el 2021 a través de un informe que conoce bien a las dos celebridades bueno esto dice aquí no lo digo yo simplemente lo dicen los reporteros y algunos artículos no yo sin embargo no se puede confirmar si continuaron saliendo después de mayo del 2022 ya que se perdió el rastro y similitud de ambos será que lo ocultaron más lee y hu el ex reportero que divulgó la información repito lee y hu el ex reportero no yo sino lee y hu jungkook compartió lo siguiente respecto al tema los dos fueron vistos en la isla de yeyu en noviembre del año pasado explicó jungkook fue visto en la isla de yeyu en noviembre y lee yubi estaba en la isla de yeyu al mismo tiempo jungkook compró un bolso para mujer de la marca chanel importante aquí tiempo después se le vio a ella usándolo en su cuento oficial de instagram lo que hizo que los army quedaran realmente impactados por lo que estaban viendo impactantes declaraciones posiblemente son rumores y no es cierto pero aún así te da mucho en qué pensar que te va a quedar mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir a ver digan sus contra argumentos por qué piensas que no deberían o que no están saliendo y no salgan con cosas como jungkook es de no sé quién o jungkook es el ship de no sé qué o jungkook sale conmigo en secreto digan pruebas aunque ambos nunca confirmaron los rumores las pruebas y teorías sí pudieron entre comillas comprobar que jungkook y lee yubi estuvieron compartiendo momentos juntos en varias oportunidades bueno esto es lo que dice aquí no lo afirmo yo sino los artículos lo dicen pero tú qué opinas sobre este asunto será real será no será simplemente un rumor será fake bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este vídeo que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este vídeo recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro vídeo como este y nos vemos en el próximo vídeo año 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 este vídeo y y y y y y y y y